Un repaso a que, por ejemplo, aquí en Madrid, la Confederación Hidroaláfica del Tajo multó a la Comunidad de Madrid por limpiar los ríos. En Paiporta también multó a la Confederación del Júcar por limpiar los ríos. En Elche ya el alcalde ha tomado la decisión de limpiar los ríos directamente. Porque es que, para que no se produzca esto, tienen que estar los ríos limpios. Tiene que haber presas, tiene que haber obras. Si no, volverá a pasar y morirán el mismo número de personas. Eso es realmente lo que más me preocupa de esta situación, que se vuelva a repetir una dana, que no estemos preparados porque esto está sacando a la luz la deficiencia en infraestructuras que tiene España. Y eso es altamente preocupante, o por una parte, porque además aquí nos está costando vidas. Pero fíjate, no solamente pasa con los barrancos y los ríos. Pasa también en las Islas Canarias, que yo estoy en contacto siempre con bomberos forestales durante todo el año y con bomberos de Canarias. Y me dicen, María, los incendios, hablamos de riadas y hablamos de incendios. Se previenen en invierno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestra zona está llena de pinocha. Y antiguamente, bueno, ya hasta hace muy poco tiempo, los agricultores llegan a ellos, recogían la pinocha y se quedaban nuestras carreteras limpias. ¿Qué pasó el verano pasado con el incendio de Tenerife? Os acordáis que lloramos muchísimo que llegó hasta Alteide, pues que estaba todo lleno de pinocha. Tenerife era un polvorín y corrió el fuego rápidamente. Aparte que tienes en contra la humedad, el viento y el calor, son tres factores que van en contra los incendios forestales en este caso. Y sufrimos una auténtica desgracia. Entonces, pecamos de prevención, efectivamente, en materia de riadas e inundaciones, pero también en incendios. Y esto, pues nuestra querida ministra, pues estaba por ahí, Sánchez estaba en Bollywood, bueno, pues cada uno de los responsables ni siquiera estaba en España para dar la cara, estaban fuera de España. Y ahora quieren culpar también a un presidente autonómico que también tiene su responsabilidad, como si todo el foco hubiera que ponerlo en él y ellos no hubieran responsabilidades. De hecho, la UME, que es un cuerpo de élite, la creó Zapatero y realmente tiene todos los medios. Es decir, y no nos van a vender la moto de que Mazón tenía que llamar a la UME para que corrieran a esos mentiras. Depende del gobierno de España. Y si no los llaman, y además incluso el propio jefe de la UME se ha ido contradiciendo en algunas declaraciones en ruedas de prensa, que por cierto, me hicieron fuentes de la UME desde cuando un jefe de la UME sale a dar ruedas de prensa. Es que no lo hemos visto en la vida ante situaciones también gravísimas que ha habido en Tenerife o en La Palma con el volcán. Nadie de la UME salía a dar ninguna rueda de prensa en situaciones también dramáticas. Entonces, yo creo que es un gobierno totalmente descabezado, que es como una huida hacia adelante, que bueno, pues que hable el de la UME, hará que hable la delegada del gobierno de Valencia. El caso es tirar balones fuera y nadie, y sobre todo hay otra cosa también que a mí me preocupa mucho Jesús Ángel, son dos cosas. Una, que nadie habla con papeles expedientes rigurosamente con lo que pasó, que al final lo que cuentan aquí son los papeles. Y también, y esto se lo hemos sugerido a nuestro perito Gabriel Araujo de esta casa, y es incautación de dispositivos móviles para que nadie borre las pruebas de lo que pasó aquel día. Hay que saber dónde estaba cada político aquel día, empezando por Teresa Rivera. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde está Amazon? No. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué dice tu dispositivo móvil? ¿Qué estabas haciendo todo el día del 29 de octubre? Esa señora no nos ha dado explicaciones todavía. Ella tiene que decir dónde estaba, tiene que enseñar su móvil y decir qué es lo que hizo. Todas las cuestiones que hizo el día 29 de octubre, y como veis no ha dicho, ni una sola palabra. Efectivamente, no es qué es lo que hizo Teresa Rivera, qué es lo que no hizo. Porque teniendo información de primera mano, no avisó. Eso ya no es una negligencia. Eso ya está tipificado en el Código Penal.